Ahora los asociados de Comuldesa podrán consultar los saldos, estado de sus productos, descargar certificaciones, extractos y realizar la actualización de datos de una forma fácil y rápida, a través de nuestro sitio web por la opción Sucursal Virtual. ¿Cómo ingresar? Para utilizar este servicio ingrese a www.comuldesa.com, seleccione Sucursal Virtual, escoja el tipo de documento de identidad, digite el número de identificación, haga clic en la casilla Ingresar Clave donde se desplegará un teclado virtual y digite uno a uno los números de su contraseña. Son cuatro números y a medida que los selecciona, el orden del teclado va cambiando aleatoriamente por su seguridad. Tenga presente que esta contraseña es la misma que usted utiliza en la consola de consultas. Haga clic en No soy un robot y pulse el ícono de Ingresar para acceder a la sucursal virtual.